Simple como el color Como una pluma Como una flor, una flor Como una pluma Tan simple que hasta yo Llegué a olvidarlo Y me quejé de la vida De ser humano La vida es respirar Tomar la tierra entre tus manos Oír los pájaros cantar Abrazar firme a tu hermano La vida es gozar Es cantar, es danzar Cono sin fuego es mirar Al cielo es caminar La vida es respirar Tomar la tierra entre tus manos Oír los pájaros cantar Abrazar firme a tu hermano La vida también es llorar Es sentarse en el silencio Es gritar, es sentir dolor Enfrentarse con los miedos La vida es así Tan simple Tomar la tierra entre tus manos latches en el silencio Provincial Gracias por ver el video